Con mucha cautela, como la que hay que tener siempre, con mucha prudencia, yo creo que Uruguay está viviendo un proceso de recuperación económica muy positivo, además de las cifras de expansión de la actividad de fin del año pasado y comienzo de este que han originado cifras importantes, me estoy refiriendo al crecimiento del 4.3% del último trimestre del año pasado, al 3.4% del primer trimestre de este año, al 2.8% del segundo trimestre. Nos dan idea de que Uruguay está recuperando niveles de actividad más importantes, sobre todo respecto a 2015, 2016, tuvimos una muy buena evolución de exportaciones en lo que va del año, en este tramo recorrido de 2017 las exportaciones en términos reales han crecido prácticamente 9%, el consumo interno, más de 4% respondiendo a una buena evolución de salarios y pasividades, ha mejorado el índice de expectativas del consumidor también, saliendo del área de moderado pesimismo que tenía antes, en fin, un conjunto de indicios que yo valoro positivamente y hay que trabajar para mantenerlos y mejorarlos, ¿verdad? La reciente baja del desempleo de algún porcentaje, ¿cuánto ayuda? Bueno, yo agradezco la pregunta porque también tenemos que decir que tuvimos 4 bajas consecutivas del desempleo y nada menos que una disminución de un punto respecto a igual periodo del año anterior, en el mes de julio, eso vino acompañado, y esto es más importante aún, de un aumento en la creación de empleo y en el nivel de actividad. Llamamos nivel de actividad al conjunto de compatriotas que buscan trabajo. Si el desempleo cae mientras la gente busca más trabajo, entonces el resultado es sólidamente positivo. Por supuesto, todavía tenemos que seguir bajando esta cifra de 7.6%, que es el último registro que tenemos. Repito, un punto por debajo de igual periodo del año anterior, pero son 4 caídas consecutivas del desempleo. Y junto con esta apreciación, quiero mencionar también que a la misma par, en paralelo, ha venido disminuyendo el conjunto de compatriotas en seguro de paro. Y también, así como el desempleo tuvo 4 caídas consecutivas, el seguro de paro también.